Bueno, buen día, bienvenido a Hernando Molinari, argentino, residente en Perú, desde hace muchos años, tantos años que me acuerdo cuando competiste con Hernando André por hacer repareja a Mirta Legrán en 40 quilates, eran dos Arnaldos en puja, pero bueno... Por suerte no salí. Yo a Mirta me la banqué tres años seguidos haciendo los almuerzos, no quiero saber más nada. Por suerte no salí. Diego Carbone es uno de los que puso en el aire Canal 13 de Buenos Aires, nada menos. Director que has estado con todo el mundo, Diego. Y sí, además encima paseaba a todos los artistas extranjeros que venían, porque los cubanos me decían, vos que hablas inglés, andá con ellos. Total, ellos pagaban la comida, pagaban todo, así que no había problema, pagaba el canal, no tenía drama, los llevaba a los mejores lugares. ¿Qué te tocó? ¿Johnny Westmuller? Johnny Westmuller, El Zorro, Guy Williams. George Maharis, el de Ruta 66. También, un ventríloco mexicano, Tony Pares, que era un tipo fantástico, no usaba ropa interior y las chicas del mar, pero lo habían bautizado el padre Campanazo. Hernando, viniste a Buenos Aires para presentar tu libro, un libro que es una obra de arte aparte, que refleja tu obra pictórica, pero el tema central que has traído, que venís desarrollando en las escuelas de los pueblos de más baja, digamos, ingreso en Perú, tiene que ver con la educación de la paz. Así es. ¿Por qué se te ocurrió eso? Bueno, es que yo voy a aprovechar la recordación que hizo acá este querido periodista, que el día de hoy es el día de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué digo esto? Porque Santa Rosa de Lima producía milagros, y yo creo que la paz es un milagro. Y no lo digo con mi frase, lo digo con la frase de un niño de seis años, al cual en esos hermosos colegios del Agustino, en Perú, le pregunté, ¿para vos qué es la paz? Y me contestó tal cual yo lo estoy diciendo ahora. La paz es un milagro. De vos. Un niño de seis años. Son más inteligentes que nosotros. Bueno, son chiquitos, te salen con cada cosa que se quiere morir. Bueno, la propuesta del libro, un poco tratando de contestar tu inquietud, Carlos. Bueno, yo te digo Carlos desde que nos conocimos. Creo que todos te conocen por Martín. Yo te rebauticé como Carlos. Y nuestra propuesta de trabajo en los colegios es generar una pedagogía para la paz. O sea, que la paz se enseñe como si fuera una materia. Si somos seres pacíficos, yo creo que nos tienen que enseñar desde niño la paz. Como si fuera una materia más. Historia, geografía, paz. Entonces, desde niños podremos generar quizás una nueva generación de paz. Acá le decimos villas miserias o algo por el estilo. ¿Cómo se les dice a esos lugares? Pueblos jóvenes. Pueblos jóvenes. Sí. Y en general, en esos lugares se te recibe con buena onda. No solamente eso. O sea, yo voy a lugares bastante, por llamarlo así, difíciles. Donde se supone que hay, entre comillas, gente de mal vivir, según dicen. Y bueno, yo pinto los exteriores y los interiores de los colegios. Y en los exteriores cuelgo mis obras. Ah, mirá. Jamás, jamás han tocado nada. Jamás. Ni una marcha, ni una mancha, ni descolgarlos y llevárselos a su casa con toda facilidad. O sea que, no sé, se ha llegado a una especie de mutuo respeto, ¿no? Y una cosa maravillosa que ni ellos mismos a veces lo entienden, ¿no? Pero a veces llegando con un poquito de humildad y un poquito de amor, se puede conseguir ese mutuo respeto. Bueno, acá vos conocés Argentina porque has vivido hasta grande. Hay una cosa que sucede que a mí me pareció maravillosa que es cuando Cristina trae los trenes chinos, los ferrocarriles argentinos tenían unos coches hechos pelota. Todos dibujados, todos pintados, todos los vidrios rotos, cualquier cosa. Era un desastre. No había bombitas porque se los afanaban. Desde que se instalaron los trenes chinos, que son buenísimos, hermosos, limpios, jamás nadie dibujó nada. Se acabó el batalismo. Ni rayó nada, ni rompieron un vidrio, ni se afanaron una bombita. Nada, nada, nada. Y mirá que he viajado por distintos ferrocarriles y el respeto hacia la gente genera respeto hacia el orden, digamos. Es un acto de dos puntas, digamos. Así que no me sorprende, me encanta, como lo decís, porque acá hay mucha gente... Yo no sé si entraría solo en Villa 21 o lo que sea, digamos, no sé si... Yo entré y no me pasó nada. No, ya sé, ya sé cuando he estado tampoco, pero quiero decir, hay momentos en que uno duda porque no sabe con quién se va a encontrar, o qué sé yo, pero entiendo que es un problema mío, ¿no?, del lugar. Este, la realidad, qué sé yo, cuando yo he estado en la campaña con Adolfo, por ejemplo... Bueno, entramos en una villa en Matadero que decían que era la peor de todas, que mi mujer se escapó y se fue a buscar a las mujeres por adentro y decía, la negra no vuelve más. Y trajo un montón de mujeres a festejarlo al Adolfo. Y estábamos muy impresionados en esa época porque Adolfo, en los siete días que había estado, había hecho tres cosas que para mí fueron claves. ¿Qué es lo que no se enganchó? Una, digamos, no pagar la deuda externa hasta que el... Se investigara. El Congreso la investigara. Nunca declaró el default, digamos, como quieren decir los que trabajan para los financiistas. Segunda cosa, recibió por primera vez a las Madres de Plaza de Mayo en la Casa de Gobierno, que fue un acto muy importante. Y tercero, fue a la CGT de visitante a presentar su mandato, destacando a los obreros como primer lugar que fue a dar el homenaje de la presidencia de la Nación. Cuando hicimos su campaña, efectivamente, por ejemplo, nosotros decíamos... Almorzábamos en las estaciones de servicios. No, pero además decíamos, tomábamos un remí del lugar, ¿no? Porque la delegación iba al lugar y nosotros nos retrasábamos para reenviar el material periodístico de allí y después íbamos al acto en el lugar que estaba Adolfo. Y los remiseros me decían, no, ahí no vamos nosotros. No, no, vayan caminando porque nosotros no vamos ahí. O sea, eran zonas que para ellos eran verdad. Íbamos por la ruta y veía 30 personas que estaban paradas en un lugar y me hacía que paráramos, bajábamos con las cámaras, filmábamos, él hablando con la gente. Se bajaba así solo, sin nadie. Así que, bueno, quiero decir, compartimos contigo, Arnaldo, el reconocimiento de que cuando la gente es respetada, la gente respeta, digamos, porque son personas de bien, ¿no? El respeto tiene que ser de dos puntas, decíamos. Los peligrosos no son los pobres, son los ricos. Así es. La gente se preocupa por los planeros. Tiene que mirarlo a los ricos, que son los que nos roban. No, y vos sabés que hay una cifra oficial. Yo ya la dije aquí en el programa, pero la voy a repetir. Bien, entre el 2016 y el 2022, los sectores de menos ingresos y cero ingresos, es decir, los sectores de mínimos ingresos y, digamos, de nivel trabajadores, monotributistas, changuistas, etc., transfirieron al sector más rico de la sociedad, entre el 2016 y el 2022, cifras oficiales, 87.000 millones de dólares en Argentina. 87.000 millones de dólares desde el 2016 al 2022. De los monotributistas pagan todos los meses como corresponde a sus impuestos. Sí. ¿Cómo instrumentás la instrucción con los chicos? Porque yo sé que vos vas personalmente y hablas con ellos. Bueno, ahora estamos yendo a los colegios, es decir, yo voy acompañado de una psicóloga y le pedimos a la maestra que se quede presenciando a los talleres un poco para que ella vaya adquiriendo esta dinámica, que es justamente el no enseñar, sino extraer del niño, o sea, generar un canal para el niño que pueda manifestarse, que pueda expresarse, y bueno, a través de una guía, por supuesto, ¿no? Pero por el momento hemos comenzado, solamente yo en forma presencial y personal, dando estos cursos. Hemos empezado en segundo grado, este mismo grupo de niños lo estamos continuando este año en tercer grado, y este año sí queremos empezar a formar, formar maestros, directores, que sí hay muy buena voluntad de parte de ellos, ¿no? Y al decir formar es volver a la misma esencia de lo que nosotros queremos, no es enseñar, sino extraer, empezar a convocar hacia la misma gente que en definitiva siente lo mismo y piensa lo mismo, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión humanística, ¿no? Es decir, creo que lo que sencillamente proponemos no es nada estrambótico ni nada, simplemente es lo que somos los seres humanos, así de simple, ¿no? Tenemos que volver a esa esencia. Ayer escuchaba a la gente de la Embajada Argentina en Perú que tienen un enorme respeto y cariño por tu trabajo. Se ve que eso ha, de alguna forma, ayudado a la relación desde la Embajada Argentina, un argentino en Perú haciendo una tarea ciclopea en todo caso, porque la búsqueda de la paz es un tema demasiado grande. Pero, bueno, también lo es el amor y también es la libertad y, bueno, la justicia, ¿no? Son todos valores muy grandes para tenerlo solamente a cargo de uno. Pero, bueno, vimos el respeto que tiene la gente que respalda de alguna manera, digamos, como un argentino que está haciendo gestiones en municipios o en escuelas de municipios, de intendencias. Bueno, yo ya había visto cuando empezaste a poner cuadros en las calles toda la repercusión que había tenido también, incluso como hecho turístico y como que sorprendió la prensa en Lima. Ahora, alguna gente pensará que es un trabajo imposible, ¿no? A partir de algunas intendencias, de algunas escuelas, de tu trabajo con los niños, que finalmente es difícil que modifique lo macro, todo el problema de la violencia, que en general, después de tantos años de experiencia, uno en el periodismo se da cuenta que tiene más que ver con los que manejan el dinero que con la gente común, ¿no? Pero vos ayer hiciste una referencia a San Martín que nos pegó, nos pegó. ¿Por qué no le contás a la audiencia? Bueno, yo sé que conscientemente coincido con ese concepto de que es un poquito difícil la paz en este momento, pero una anécdota histórica que leí de San Martín me refortaleció en mi utopía, si se quiere llamar, que fue que cuando San Martín estaba preparando el ejército de los Andes para cruzar la cordillera y comenzar la gesta libertadora, le escribe una carta al general Pueyrredón y le dice, mire, estoy preparando acá un ejército para cruzar la cordillera de los Andes y comenzar la gesta libertadora. Si, por favor, me puede mandar unos cañones, unos rifles. El general Pueyrredón le manda al general San Martín los rifles, los cañones, con una carta que le dice, estimado general San Martín, aquí le mando tantos cañones, tanto... pero permítame decirle que lo que usted se propone es imposible. El general San Martín le contesta y le dice, agradezco sus cañones, sus rifles y estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo sé que lo que me propongo es imposible. Pero es imprescindible. Con eso le tapó la boca. O sea, hay que creer en las utopías o creer en los imposibles y hacerlo. Y hacerlo. O sea, la paz, cuando vemos que, como yo decía ayer, desde Ucrania hasta Plaza de Mayo, nos enfrentamos los seres humanos unos con otros y nos deshacemos inútilmente, tenemos que ver que, si bien es imposible, es imprescindible la paz. Pero no una paz grandilocuente, no una paz de los estados grandiosos que, en definitiva, combinan cómo se reparten el botín, sino una paz que se eduque desde los niños. Es decir, formar generaciones para la paz. Yo quizás no lo vea eso, quizás ese sueño será dentro de 10 años, o 20, o 50, no sé. Pero hay que apostar, desde mi punto de vista, por ese camino. Por el camino de la paz. Y la paz no como algo, vuelvo a repetir, grandilocuente, sino, también como yo lo digo hace un poco en broma, la paz del café con leche, ¿no? Es decir, la paz del día a día. Y la paz no como un producto terminado, sino como consecuencia del encuentro de todos los valores humanos, los valores esenciales que todos tenemos, la verdad, la libertad, el respeto, el amor, la comprensión, que no son nada nuevo, ni estamos descubriendo la pólvora, ni estamos haciendo nada estrambótico, ¿no? Sino simplemente devolviendo a las esencias. Bueno, alguno de nosotros ha dicho que del ejemplo, del mensaje de Jesús, saltamos directo al de Perón y al de Evita. Y después nosotros seguimos diciendo, y de Néstor y Cristina, ¿vos creés que tu formación y tu ideología, digamos, peronista, te influyó en esa mirada? Totalmente. Influyó de tres maneras. Primero, en la comprensión de esta dolorosa grieta. ¿Por qué? Porque en mi infancia yo tenía mis padres antiperonistas a muerte. Y mi hermano mayor, al cual yo admiraba mucho y que era un poco mi referente, un abogado de prestigio, excelente persona, era súper peronista. Yo tenía el amor repartido en la grieta, ya desde niño. Por eso lo entiendo y me duele, porque también me dolía, porque yo los quería mis padres y los quería Hernando. Y entre los argentinos todos nos queremos. Y es doloroso este enfrentamiento. Entonces, un poco, la entiendo desde la infancia, por eso me interesan tanto los niños. Dijiste por tres razones. Segunda razón. Cuando en Perú me preguntan un poco, que explique lo que es el peronismo, y yo les digo, mire, lo voy a definir con dos palabras nada más. Justicia social. Nada más. Eso es el peronismo. Nada más. Lo demás, bueno, lean libros de historia, pero eso es el peronismo, justicia social. Y la justicia social no es una cuestión solamente ideológica, es una cuestión humana. Y esa cuestión humana también debe amamantarse desde niño, ¿no? Y en los colegios. ¿Y la tercera? Y la tercera, emocional, porque guardo en mi infancia un recuerdo muy hermoso de las plazas de Buenos Aires. Que yo leía una frase, que yo tengo ganas de copiármela en Perú, pero bueno, no quiero ser tan cara dura. Que decía, los únicos privilegiados son los niños. Y claramente eso te ha influido de los niños, porque es tu tarea voluntaria. Hernando, siempre es un gusto recibirte en tu casa, siempre es lindo salir de los temas más inmediatos y ponernos adentro de la realidad, la realidad trascendente. Así que vos nos das esa oportunidad. Gracias a ustedes por compartir esta linda mesa con todos ustedes y con todos los oyentes. Y gracias, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? Adiós. Cuatro. Gracias.